Amor, eres tú mi corazón Mi sol, que alumbra el camino a donde voy Eres tú, mi razón de vida, mi existir No sería nada yo sin ti Pues celebramos de tu vida, el primer año Yo daría lo que sea para que nadie te haga daño Quizás eres muy pequeña, a mí no entiendes lo que digo Pero pongo el tiempo y a Dios como testigo Te comento que eres un milagro esperado Tu llegada a nuestra vida fue profetizado La pieza importante de un milagro terminado Por eso desde el vientre al Señor te he dedicado Mi niña, mi princesa, el sello de la creación Te confieso que me robaste el corazón Descubriste que lo consigues todo con una sonrisa Mi amor con calma, vas creciendo muy deprisa Amor, eres tú mi corazón Mi corazón, mi sol, que alumbra el camino a donde voy Amor, eres tú mi razón de vida, mi existir No sería nada yo sin ti Declaro que lo que pise será prosperado Mi corazón humillado, jamás rechazado Declaro que el pan nunca falte en la mesa Con él nada te falta, créele en su promesa Le pido a Dios que te guarde y ilumine tu camino en su mano Le entrego tu vida y tu destino De las decisiones, no exista confusión Pa' que ningún hombre te lastime tu corazón Algo te prometo que siempre estaré contigo Seré tu padre confidente y mejor amigo En la vida no todo es color de rosa Solo un rato y verás cosas maravillosas Amor, eres tú mi corazón Mi corazón, mi sol, que alumbra el camino a donde voy Eres tú, mi razón de vida, mi existir No sería nada yo sin ti Y esto es una de las maneras de pensarte cuando te amo Pensando años atrás si no hubiese luchado Por el amor de mi vida, hoy tú no hubieses nacido Así que mi reina, te amo Esto es parte de Memo El Soprano, recinto Music Jensa Yo, afuigan ver Music Memo y un gido Amor, eres tú mi corazón Mi sol, que alumbra el camino a donde voy